Fue siempre un misterio para mí Como dos personas pueden amarse para siempre Y ahora que te encuentro pienso que Un milagro me hizo Dios al encargarme a la mejor Se han ido mis preguntas al amor Pues estoy seguro que eres para mí, mi amor Me he pegado lo que Dios pensaba Cuando él te creó Me pregunto si él sabía mi necesidad Pues hoy mis sueños son realidad Al crearte en Dios estaba pensando también Y ahora que te encuentro pienso que Y ahora que te encuentro pienso que Y ahora que te encuentro Y ahora que te encuentro Me pregunto si él sabía mi necesidad No soy mis sueños son realidad Al crearte en Dios estaba pensando también Y ahora que te encuentro pienso que Y ahora que te encuentro Y ahora que te encuentro pienso que 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 Y ahora que te encuentro Y ahora que te encuentro louco Gracias.